Ya sabes, no podés dejar pasar una sola noche de este verano. Cebra Club, temporada dos mil doce. Viernes, cero punchy punchy. Viernes, violeta. Violeta sexy, con topete en vivo. Las mayores dosis de alegría y descontrol. Topete, este viernes, en Cebra. Bailamos toda la noche con el Violeta Sad Music, de Lucas Ballesteros. Cebra Club. Soy sexy y me gusta.